Está presente aquí para formar parte de esta jornada tan especial en el marco de la fiesta nacional de la guitarra. Lo recibamos con un fuerte aplauso, se llama Lázaro Moreno y está en el escenario de Dolores. ¡Bienvenido! ¡Qué cosa linda! Me ha hecho bañar gaboto para venir. Ando con Cristian Méndez de chofer. Me dice, bañate, bañate que tienes que actuar. ¡Qué linda gente! ¿Cuánto hace que no vengo a Dolores? No pude llegar a los boliches, a mí me encantan los boliches, me encantan. Me acuerdo que anduve con el japonés, bolicha, bolicha, andábamos por todos lados hace muchos años. Semillita rubia que te harás harina, que serás la amiga del pan venerado. Pan de cada día, Dios quiera que nunca, por ti lloré un niño, ni ruegue un anciano. Pan que la alegría de la mesa pobre, de la mesa rica, del bueno y el malo. Sabor uniforme, gustado por todos, que se abunda risa, que si falta echar. Te muerde el mendigo, te parte el monarca, y en todas las mesas os hagas sacado. Manjar sin bandera, sabor sin idioma, es la harina santa del trigo adorado. Cantamos oxanas a los campesinos y a los caballitos que han labrado tanto, a la reja criolla que rasga el fecundo vientre de la tierra con su hierro macho. Ojalá que el hierro que forje mi patria lo temple en el zunque para su trabajo, en obras humanas de bien para el hombre, de rastra de industria, de trilla y arado. Semillita rubia, que te harás harina, que serás amiga del pan venerado, pan de cada día, Dios quiera que nunca, por ti llore un niño, ni sueño un anciano. Te muerde el mendigo, te parte el monarca, y en todas las mesas os hagas sacado. Manjar sin bandera, sabor sin idioma, es la harina santa del trigo adorado. Semillita rubia, que te harás harina, que serás amiga del pan venerado, pan de cada día, Dios quiera que nunca, por ti llore un niño, ni sueño un anciano. Pan de cada día, Dios quiera que nunca, por ti llore un niño, ni sueño un anciano. ¡Qué grande mañana el día de mi mujer, yo estoy lejos! ¡Qué grande que es la mujer de uno! ¡Uno tiene que estar tirado para valorar a la mujer de uno! ¡Uno tiene que estar enfermo para valorar qué significa una enfermera! ¡No! ¡Uno tiene que estar tirado para saber qué es el valor de la medicina! Yo cuando veo a las mujeres policías en el camino, a las maestras haciendo dedos las levanto. Yo tengo la lobuna siempre en un lugarcito para levantar a alguien en el camino. Me encantan las mujeres porque sufren. La mujer se arremanga para mantener el hogar, porque por más que trabaje uno y la mujer, no administra bien las cosas, no va bien las cosas en la casa. Gracias a Dios, que nuestro presidente no nos dé nada, no nos interesa tener mujeres guapas en esta patria. Vamos a salir adelante, vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante.